...una inauguración en la ciudad. Justamente boutique de Silvia Blanco, que se inauguró en la noche de ayer. Esta es una conocida coafer de estilista de Baigorre, pero que ahora también incursiona en el mundo de la ropa. Almacén de ropa, mirá qué bueno. Qué lindo, che, tendencias. Qué buenos diseños también que estamos viendo. Aparte de almacén, le puso un nombre como a mí me gusta. No, eso es negocio. Pilchería, claro. Con nombre extranjero. Almacén de ropa, espectacular. Muy bien para Silvia Blanco. Ahí está todos los que estuvieron presentes ayer en la inauguración. Los presentes, los regalos que han obtenido. Ahí está Silvia Blanco. La mujer de un gran amigo como es Gabriela Lely. ¿No fue manequén, Gabriel? ¿En su momento? ¿En su año? ¿En su momento? ¿Eh? ¿Fue? Ah, yo me acuerdo cuando era DJ, ponía música y estaba, le entraba a la moda, ¿eh? Gabriela Lely. Bueno, ahí está entonces Silvia Blanco. Ahí al ladito del salón de estilista, aquí por calle Lisandro de la Torre, al 100, 190. Inauguró ayer estas tendencias, ¿eh? Mirá que lindo es, ¿eh? Bien llamativo. Bien llamativo. Bien originales todos los diseños que estamos viendo. Porque marca tendencias, ¿eh?